...una Montevideo que tiene una cartelera teatral, bueno, que por suerte, por suerte está desbordante de propuestas atractivas y vamos a presentar una en formato comedia que viene a seguir una rica traición que tiene el Teatro El Tinglado de ofrecer este género para un público ávido de pasar un buen rato y a veces también, no de esas comedias donde siempre te reís a veces pasas algún momento de tensión, pero hay mucha comedia igual, ¿no? de comedia igual pensante, interesante y es el caso, claro, sí, pero a veces, a mí me daba la impresión, yo tengo de esos a veces prejuicios de creer que hay más drama que comedia en el ofrecimiento teatral y sin embargo, hoy tenemos muy buenas alternativas para reír que es tan importante, hace falta reírnos más, prejuicios fundados que en una época la oferta era muy desigual pero por suerte desde hace un tiempo hasta tenemos Florencio a la comedia ha cambiado, ha cambiado ha cambiado y qué bueno, qué es ver a grandes amigos, ahí tenemos a Luis Laje, ahí tenemos a Unís Castro bueno, mirá que increíble la magia de la magia los tenemos acá a Alejandro también, pero Alejandro Martínez, la magia de la tele hace que Unís Castro esté acá y también esté allá junto a Leonardo Franco son nuestros invitados, bienvenidos ni familia, ni amigos, se está representando, un placer, bienvenido no, ¿cómo están? son todos los contrarios, son familia y amigos, así que... claro, totalmente bueno, pero igual todo bien, se pueden sentar juntos porque yo vi que ya había problemas en el tema, es en torno a una mesa en el casamiento sí es con quién te tocan la mesa sí, ya hay problemas de lugares, de no conocerse de empezar a saber más o menos cómo es el otro, quién es el otro para que se empiecen a armar los líos, pero muy divertidos y a veces también muy problemáticos dentro de la fiesta entonces eso es lo que de verdad se logra en el espectáculo y lo vemos y creo que estamos felices y que es una fiesta de ver al público realmente en una fiesta o sea, a carcajadas que termina la obra, bueno, la música que es de Fata Delgado terminamos todos bailando y es realmente una fiesta bueno, Leonardo, vos estás que no tenés descanso escúchame, los fines de semana ya lo borraste de la lista exacto, hace muchos, bueno, es una bendición no tenés casamiento de la vida real porque ya veo que muy tarde a los casamientos, bueno, los que nos dedicamos a esto nos pasa muchas veces que a los eventos llegás tarde, a los eventos cumpleaños cuando llegás pero no, la verdad que estamos muy contentos venimos justo de un fin de semana impresionante de público y la verdad que es un poco solo lo que vos decías acá en general uno tiene la sensación de que manda más el drama o manda más los textos más pesados y hay una búsqueda y una avidez del público por la comedia por pasar un buen rato tal cual y de ir durante una hora y veinte y divertirme y en esta comedia propone justamente eso una mesa donde te toca gente que vos no conocés como nos ha pasado a todos, una mesa de casamiento que no es de las mesas principales al contrario ¿Dónde están, Leo? Las del fondo Las del fondo, la que está al lado del baño Esta está al lado del baño y del lado de la puerta de la cocina ¿A quién le ha tocado esa mesa alguna vez? Esa mesa que a los novios no le prestan mucha atención No Tirame el descarte pa' eso ¿Sabés qué pasa? Ni el mozo O sea, el mozo no Claro, no llega el mozo No llega el mozo No llega el mozo Tampoco Eso no es un drama Vamos a decir la cosa Claro Ah, sí Cuando llega el mozo es un drama Total No llega el mozo, estamos lejos de la pista Comen frío Exacto Y llegamos ahí y bueno Y ahí nos vamos enterando cada uno de por qué nos tocó en esa mesa que es el texto que José María Novo propuso y dirigió además Y la verdad que la gente la pasa a barro y se siente que es un poco el objetivo nuestro hacerlo sentir parte de esa fiesta que se sumen a esa mesa ¿Sabés que yo creo que si le preguntáramos a la gente anécdotas de alguna mesa en un casamiento? Y yo creo que todos, todos tenemos ¿Verdad? ¿Qué te pasa? De algún personaje De casamiento, cumpleaños de 15 De algún cumpleaños que haya sido Y te tocan un... Y de repente te ponen O vas solo y te ponen en una mesa Que vos no conocés a nadie de los que están en la mesa Y tenés que empezar a relacionarte con ellos En algún momento de la noche tenés que empezar a relacionarte Porque si no, la pasás muy mal y te vas Es así Bueno, eso es parte de lo que pasa ¿Cómo fue la decisión para vos de volver al teatro? De con esta comedia, bueno, con este elenco de compañeros Que me imagino te habrán hecho sentir muy cómoda Sí, tuvo que ver un poco eso Pero animarte, animarte a... Vamos con todo, ¿no? Tuvo que ver, obviamente, la propuesta Por el grupo de compañeros que tengo El sostén que tengo con ellos Volver a trabajar con José María Novo y Nacho Novo Que fueron los primeros que me llamaron para hacer una obra de teatro Hace muchos años En el 2006 fue Y en realidad hacía casi cuatro años que no hacía o un poco más Que no hacía teatro Pero creo que la seguridad y el decir sí Fue el elenco Y estar en este teatro y con ellos Y volver a hacer lo que me encanta Volver al escenario era lo que tenía ganas Amo el escenario Desde que tengo seis años salido en el escenario Entonces para mí es como Les decía el otro día, le digo el domingo Estoy un poco sensible Pero para mí es como tan reconfortante Que es como que me llena el alma de verdad Y sobre todo también el grupo Como uno bien trabaja, ¿no? Con un grupo humano Que es muy importante Pero también en tu caso, Eunice También es un reencuentro con el público Y con el cariño Y con la gente con lo que devuelve Así sin intermediarios Total, es verdad Bueno, eso lo notamos el primer día El día del estreno Cuando salí que aplaudieron Vale decir que la señora es la primera Y es la que abre la obra Y ahí tuvo una Lo que se llama en teatro Aplausos telón abierto Y la verdad que fue el mejor espaldarazo ¿Qué te parece? La mejor fuerza que pude tener De tener esta figura en el escenario Que la gente la quiere tanto Tanto, tanto Y que me lo digan por las redes Y que nos estén comunicando todo el tiempo Eso para mí Eso me da las fuerzas Entendés Para seguir y para volver Qué importante lo que decís Porque además vos dabas un dato Que no es menor Desde los seis años Sobre el escenario A ver, te hemos visto Bueno, de las modelos Más reconocidas del medio Yo me acuerdo de Luisa Haciéndote nota Hace 20 años atrás Obvio Cuando tenías estilo La modelo ¿Te acordás? Con estilo y antes La modelo La mejor Porque además Cómo desfilabas en la pasarela única Todos tus años de bailarina Sí También sobre el escenario Como bailarina Después te animaste Al bailando por un sueño Te animaste a ser Conventora de televisión Que también Eso también vino Vino De acuerdo con mi carrera Pero tampoco lo pensaba hacer Y fui aprendiendo Con ellos Porque fue uno de los primeros Que trabajé en Bien Despiertos En el canal Entonces eso también Fui aprendiendo sobre la marcha Pero también es Es estar en el espectáculo Y es esto Es esto lo mío Y es esto lo que amo Vos sabés que hablando Del cariño de la gente Este año se cumplen 10 años De la participación De Eunice En el bailando por un sueño Sí Yo esa participación La viví muy de cerca Me pudo verla siempre Pero muy de cerca ¿Sabés lo que era? Tuvo que trabajar mucho más Por mi culpa No, pero fue un disfrute Pero en tiempos pre-redes sociales Que la gente Porque hoy por hoy No había redes sociales No había redes sociales Que no pudieras ir Yo qué sé A tomar un café Sin que se arrimara gente A hacerte una devolución De Eunice Bueno, para Eunice Ni qué hablar Eunice está en Buenos Aires Ya no podía andar por la calle Pero uno Que digamos Tenía ese vínculo De ir siguiendo De hacerle las notas De ver las devoluciones De jurados Y todo eso No podía andar por la calle Porque la gente No, pero para Te crees que vos me contabas Que te preguntaban a vos Decime una cosa ¿Por qué Eunice no dijo tal cosa? ¿Por qué? Todo el tiempo Qué gracioso Yo qué tengo que ver Diría Yo qué tengo que ver Era buenísima Poner el sábado de mañana Feria Tratando de olvidarme De todo Y de repente Tipo el feriante Te alquilo manzanas Y te dice Decime la verdad La quieren echar, ¿no? La odian Porque es uruguaya La odian, ¿no? La quieren echar, ¿no? Todo eso Ese fue mi 2008 Qué brutal Con tu sueño Muy lindo Pero además Siempre te animaste En definitiva A correr riesgos ¿No, Eunice? Porque vos Vos no te quedaste en una carrera O en una cosa Siempre vos fuiste a más En definitiva Sí, se me fue dando Tuve la Tuve, como yo siempre digo Que es una conjunción de cosas, ¿no? El talento Las ganas El trabajo La disciplina Y un poco De la suerte Y en el momento en el que estás O cómo se van dando las cosas Pero uno maneja un poco Su destino también Para el lado que Que quiere Este, llevarlo Y yo creo que Siempre como que me fueron Me fue cambiando Las profesiones Pero me fui enamorando De cada profesión Y cada vez que hago algo Es como Que lo quiero hacer al máximo Y como demasiado perfeccionista Entonces A veces Lo llevo como En mi vida En general O sea, lo llevo todo el día Lo que hago ¿Entendés? No es que Voy a mi casa Y me olvido del No, estoy todo el tiempo Pero aparte acá hay mucho laburo En el caso de una obra de teatro Una vez La gente percibe La gente percibe que los actores Se divierten Detrás de esa diversión Hay un mecanismo de relojería Leonardo lo sabe bien Construir una comedia Los tiempos de una comedia Absolutamente Y a nosotros nos pasa Que al hacerla También controlamos continuamente Que ese timing Y no enviciarnos Con algunas cosas Que te pasa Cuando en el carnaval O metes una mecha O ves un chiste Que es un resorte Que funciona Pero tiene que ser Una estricta prolijidad Para que eso siga pasando Porque si no Vas monitoreando eso Te vas aflojando Y la comedia no resulta igual La comedia tiene tiempo La comedia tiene pausas Tiene esos silencios Y eso tiene que pasar Y yo creo que es una mezcla Y ustedes lo saben Porque bueno Tengo la suerte De conocer los dos Y verlos a los dos En todo lo que hacen Que tienen estas palabras Que dijo Unice Esta mezcla de laburo Disciplina Talento Seguir Creo que pasa un poco Por ahí el resultado final